qué tal amigos cómo están espero estén muy bien hoy me encuentro en el distrito de col que marca comunidad de huacoto junto con la señora luz marina bueno mi tocaya hoy había festival de la huatia concurso de la huatia entonces varios son varias personas de esta comunidad pues han presentado su hatia y una de ellas es la señora luz marina quisiera preguntarte una simicha pichata pues a ime natan que igual te atarua muranqui y macuna wami compañía chishanqui y me inatan ornotapas lugar aquí señorita buenas tardes qué comunidad huacoto aniversario cada uno de sus casas se dedosan a la casa que el verde en el caja no porque el verde tiene más grande en la ciudad pichata pues los maculados por otros países ya allí en esta la ciudad de 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 la ciudad en Nos encontramos con el señor Julio Calderón Quispe, Paipas Huatia, Takuna, Njaribusun, Piruaramu. El festival Huatia es la primera vez que ha estado en la comunidad Huacotope. ¿Es la primera vez que está haciendo Huatia? Sí, primera vez. Vamos a probar entonces, ¿qué tal ha salido Huatia por primera vez? ¿Con qué ha traído esto? ¿Con ají? Sí, tengo acompañado con su ajícito y su quesito y su cubicito. Acá tiene su cubicito. ¿Se acuerdan? Dele, dele. Al Impuni, de verdad, es riquísimo. Una parte del cubicito. ¿Qué parte? ¿Se acuerdan con confianza? Si, ella, tu cubicito, sí. La primera vez se acuerdan. La primera vez que está acá. Aquí está el padre. La primera vez que está acá. ¿Qué parte de los campos se acuerdan? ¿Qué parte del cubicito es el padre? ¿Qué parte del cubicito es el padre? Una vez que está ahí. No. y de un lado siempre tenía que escarbar, porque esa es la forma de escarbar la guatea de San Yasi. Hay varios años en la cosmoficiencia. Los niños se han creado y se han creado. Los niños se han creado. Los niños se han creado. Por ejemplo, los niños se han creado. Los niños se han creado. Los niños se han creado y se han creado. Los niños se han creado. Por ejemplo, se hacen más que los niños se han creado. O sea puede aprender a los niños cuando se desee o se ferioni muy bien. Eso es prácticamente el teorio de la cosmoficiencia sínt Ultraman. Entonces, está correcto que���alan por personas. Eles se han creado del MCU América durante la vida y creamos cuánticos siguen a esa Respreaming. No espec que la enfermedad tiene una convivencia con la pachamanta. ¡Gracias!